Yo no quiero mal para ti, solo pienso que es lo mejor Que tu sigas creciendo y seas mujer, y así puedas escoger Tienes mucho por vivir, un camino por recorrer Primero debes estudiar y después tu jardín va a florecer Yo no te quiero frustrar, yo no te quiero prohibir Tienes derecho de amar, pero a su tiempo Yo no te quiero frustrar, yo no te quiero prohibir Tienes derecho de amar, pero a su tiempo No lo veas tan mal, no lo tomes así Lo que quiero es tener, lo mejor para ti Es normal que pienses así, pero tienes que comprender Que tu madre y yo luchamos por ti, más seguros por tu bien Con los años vas a ver, que tus sueños son realidad Entonces vas a disfrutar, ya verás, de la vida mucho más Yo no te quiero frustrar, yo no te quiero prohibir Tienes derecho de amar, pero a su tiempo Yo no te quiero frustrar, yo no te quiero prohibir Tienes derecho de amar, pero a su tiempo No lo veas tan mal, no lo tomes así Lo que quiero es tener, lo mejor para ti Nada de malo tiene querer, pero primero tienes que crecer Nada de malo tiene querer, pero primero tienes que crecer No quiero mal para ti, lo que yo quiero es verte feliz Nada de malo tiene querer, pero primero tienes que crecer Tienes, 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 tienes derecho de amar Escucha mi consejo, te confía en esperar Nada de malo tiene querer, pero primero tienes que crecer Con los años vas a ver, tus sueños son hechos realidad Y llorarás de felicidad Nada de malo tiene querer, pero primero tienes que crecer Es normal que tú pienses así, necesitas quien te guíe Y para eso estoy aquí Nada de malo tiene querer, pero primero tienes que crecer No lo veas tan mal, ya habrá tiempo de amar Mi niña linda, primero debes estudiar Nada de malo tiene querer, pero primero tienes que crecer Yo no te quiero frustrar, yo no te quiero prohibir Tienes derecho de amar, pero a su tiempo Ya-a-la-la-la-la-la-la-la-la-la Europea Erie Gracias.